Hay un perrón, estos los reimaginen ¿Estos en cuántos los tienes? Para ti bro, dude Es sábado, me está fallando Es que todavía me pongo nervioso cuando hay gente Es sabadito mi gente, ya andamos aquí en Spring Valley Venimos con toda la actitud A ver qué chacharita nos puede salir el día de hoy Como pueden ver, todavía están entrando los carritos Se ve un poco vacío el Swatmy Pero pues ahorita, yo creo en una horita Esto va a estar repleto de puestos Pero ya no tanto, wiri wiri mi gente Acompáñenme a este nuevo videíto Watchen los adornitos ahora para Halloween Es una momia, está bien perrona No sé cuánto pedirán ¿Cuánto tiene la momia? 45 45 y la... 45, 90 por los dos Está perrona ¿Está grandecito o no? Sí, bastante Sí pasa una casa de un ¿A poco? Entonces sí está bien grande Está bien perron 45 dolaritos ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, bien, aquí ¿Bien, bien, mira? ¿Claro que sí? Se ven perrones estos a tempo de bebé Vamos a ver Ahorita nuevecitos ¿Cuánto tiene estos? En 25 25 dolaritos 25 dolaritos ¿Tiene de adulto también O ahorita apenas se está sacando? Apenas se está sacando Ah, ¿no tiene así como Nike's también? ¿De adulto? Están perrones Palomos 25 No, no nos aguitamos Están perrones 25 dolaritos Yo creo que sí, la neta Para hacernos la cruz No traigo cambio ¿Tienes cambio de 40? Si quieres Si quieres te lo aparto Sí, si quieres Te dejo 20 Ahorita te traigo los 5 Y me los llevo Mira Aquí está 20 Y ahorita agarro camisitos Palomos Vamos a ver si sale camisito Ahorita La verdad Esos los agarré Para mi sobrinito De niño Casi nunca pago Más de 15 dólares Es que es un poquito Más difícil venderlos Pero la verdad Esos sub-tempos Estaban nuevecitos 25 dolaritos Se me hizo muy legal El precio Y pues ya los armamos Ahorita nomás Es que consigamos cambio Le llevamos los 5 dolaritos Aquí estamos Call of Duty ¿Qué saizón? 8 y medio Estaban un poquito grandecitos Una de Notre Dame La neta Las gráficas ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Cómo andamos? Todo bien, todo bien Aquí dando la vueltecita Acá están los Unos cumbres De los que traen el corazoncillo Que veo que ¿Cuántos los dan? No pregunté Pero traen Jordans Traen Dessus Traen varios ¿Aquí en este pasillo? En el otro lado Es una pick-up negra Ah, pues vale Para allá, verdad No, muchas gracias Sí, lo voy a dar para allá Porque no he encontrado nada ahorita Está viendo esta chamarrita Vale Sí, gracias, eh Sí, gracias Está perrón Está Pro Player De Notre Dame La neta Las gráficas Es también perrón La neta Palomo Lo caminamos como zigzag Pero pues ahí nos dio el pitazo Un palomo ahí Que pues acá Que habían unos converse De los converse de Garzón Y unos Jordancitos Así que nos vamos a regresar Dice un pick-up negro Ahorita vamos bien enfocados A ver si todavía Alcanzamos a llegar a tiempo Pues al parecer Este es el pick-up negro Creo ya Finalmente dimos Uy, ahí se ven unos Jordan 3 True Blue Bien, bien, bien ¿Y tú? ¿Cómo andas? Es todo Puras cosas perronas Vean el día de hoy Dando la vueltecita Dando la vueltecita Qué bien perrón Estos los Reimagined Qué chula de parecita Nomás que son 11 Si fuera 12 No tienen nada El 12 12 Vi que estos son 13 Y estos son 11 Estos en cuántos los tienes? For you bro I'll do Tan clean They're clean These are clean Clean Me han gustado Los Reimagined Pero they're 11 Oh, yeah It's not that bad bro I mean ¿No le trataste con acetone? Like I haven't touched them Oh, it's like a little scratch Huh 120 They're cool I'll give them to For what I pay for I'd be like at 140 140 You don't have like The Reimagined In a 12 In a 12 No, bro No You have like More inventory Uh And like at home Kind of everything I have Oh, okay I have my Instagram Yeah, yeah I think I added you Yeah, I think I saw 12 también Yeah, ¿en cuántos tienes esos? I'm at 200 Yeah, they're clean Yeah, it's a good deal No, ¿a poco vienes de Ensenada? Sí Eh, pero me la paso viendo todos tus videos Ah, ¿a poco sí? ¿Y también revendes o nomás te gusta? Bien de Ensenada Oh, sí, ¿tienes tu Instagram allá o qué? O en que, ¿en dónde vendes? Pues, vendo ahí es como ¿Qué es lo que es? Un Shwadmeet, ¿ah? Un saldito para Para toda la gente Ensenada Ahí anda comprando Mucho saliente aquí Un Shwadmeet De la bufadora De todos lados allá De todos lados Aquí andamos en Spring Valley Bien activos Bien activos Comprando Ándale, comprando Ah, no viendo Esto 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 ¿Vienes de San Felipe? ¿O lo agarró el gorrito ya? ¿Quién saludiste al Palomino? Esto Aquí andamos en Spring Valley, ¿verdad? Recién llegados de San Felipe Se ve perrón Esa jersey Del Aaron Rodgers Cuando jugaba Con los Green Bay Packers Vamos a ver Vamos a ver Aquí se ve perrón ¿Por qué se va a traer una bolsita? Muchas gracias Watch en este MX90 ¿Estos son iguales? Vale Ándale Se ve un Jordan 32 Ahí está Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Está bien, no? Por ahí está Bien Dame Dame 8 Uy, del 12 ¿Estos en cuántos los tiene? ¿Eh? ¿Estos en cuántos los tiene? Estos son Jordan, dijo Dame Jordita Sí, este queda Por ahí hay como tres pares igual Ah, ¿sí? Sí, ¿te lo mostré? A verlos Gracias A ver Aquí, neta Mira Yo estoy seguro que están Por ahí andan Ajá ¿Quién andan? Perrón este Jordita Son como tres o cuatro pares Eran del mismo difunto Ah, ¿sí? El mismo difunto A ver, yo también le estoy echando el ojo A ver, si se ven por ahí Ya volaron Ya 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 volaron No, ¿verdad? Negativo No, pues no Aunque ahorita que no van a salir Si no, ahorita muy bien una vueltecita Tomo estos y se los armo ¿Cuántos los tiene? Dame un 20 por ellos Un 20 ¿Un 20? Sí se los voy a armar Ahí le va Pues ahorita muy bien una vueltecita Y si le salen ahí Ahí los pone al lado Sí, sí, sí Ahí le va Dale, Jenny Ahí te dan 20 Ahí Aquí Muchas gracias, ¿eh? Sí, gracias Estaban los Jordan 1 Pero pues ya tenían un poquito de desgaste Pero, guachen, palomos armamos Estos Jordan, la neta Los compré hace como unos 2, 3 mesecitos En National City Creo que en 15 o 20 No me acuerdo Pero no eran de mi size Pero, guachen, nomás la suelita Están enteritos, guachen Están bien enteros Este es el Jordan 32, creo Ah, no, 34 Es el Jordan 34 Pero la verdad Me gusta mucho el diseño La verdad Este tenecito ¿Cómo andamos? Me gusta mucho el diseñito De este Jordan La verdad Se me hace muy bonito Muy futurístico Lo agarramos en 20 dolaritos La verdad Y para personal Este no va a la venta Nomás está un poco sucio Pero la verdad Todos estos detallitos Se le quitan fácilmente Guachen los Human Race Estos Parecen de mi size 10 dinero ¿Estos en cuánto los tiene? Esos 70 70 dolaritos Bien Estos en la caja Vienen con su caja Y todo Muy bien ¿Ya son todos los penecitos Que tiene o va a sacar más? Sí, ya los vendí todos Ya se fueron, ¿verdad? Los perrones Con sus agujetitas extras Y todo Muy bien Son perrones Gracias La neta Una chulada Esos Human Race Palomos La neta Si hubiéramos estado En el 2018 2017 Eso sin ningún problema Se estaban vendiendo En 200 300 dolaritos Ahorita Ya terminaron muchos En la Ross Y en las Outlets Y pues la verdad Ya el mercado Ahorita la vida Se está intentando revivir Con el Bad Bunny Pero la verdad Ya quedó en el pasado Desde que Pues Yeezy se abrió Y pues también El Pharrell Pues ya no es lo mismo De antes Se acabó el Hype De los NMD De los Outlets De todas esas joyitas Que estaban en aquellos tiempos Aquí le echan la mochilita Muchas gracias Y buen día Gracias Sus guache palomos Qué chula De Up Temples La neta Está bien nuevecitos Sus guache En la parte de abajo De al lado También también enteritos Mi sobrinito Va a andar con todo el flow La neta Si los compro Para mi sobrinito Luego me ponen ahí Que hay el verbo Para comprarlos Y que te den más barato Pues ni le regatí Palomo La verdad 25 está muy legal Por estos Up Temples Nuevecitos Nuevecitos Pues la neta Palomos Está bien calmada La cacería No estoy encontrando Muchas cositas Pero ya estamos Haciendo ejercicio No pasa nada Echen los Jordan También bonito Este colorcito Todas las estrellitas Se ven Terón Nueve Voy a echen Estas botitas De la fila También También Placos Vienen En cajita Y todo Estos en cuanto Los Jordan 70 70 70 70 70 70 Muy bien Gracias 50 centavos Pero necesito Comprar Dos El Palomino ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Aquí andamos Me lo voy a encontrar El Palomino Bien activos ¿Verdad? A ver qué nos dejan Vamos a darle Porque se ve que Está machino ahorita El movimiento Ahí estamos Igualmente Palomos Y aquí va a caer El vidito de hoy La neta La estaba pensando En subir este vidito No Porque estuvo bien lenta La cacería Y pues no me gustan Los viditos así Porque siento que Están un poco aburridos Pero pues tampoco No les quiero vender mentiras Que siempre se cuaja uno Y siempre le va perrón Porque esta es la realidad De un chacharero A veces te cuajas Bien machín O a veces es como En esta ocasión Pues que nomás agarramos Dos cositas La verdad Varias cositas El precio estaba Un poquito elevado Pero pues no nos aguitamos De todos modos Ya fuimos a dar la vuelta Y pues no sabíamos Si ese era el día Que le pegamos al gordo ¿No? Pero pues antes de despedir Este videito Le vamos a mandar saluditos A los palomos Que me apoyan Bien machín Quiero mandar un saludito Para Fernando Valenzuela Hasta Irvine Ya te debí el saludito Una disculpa Ya andaba comprando Ahí sus kicks Ahí ya vi que se agarró Unos covis Ahí en fire kicks Muchas gracias por el apoyo Y quiero mandar un saludito Hasta Mazatlán Para la familia Rojas Lozano Muchas gracias por el apoyo Familia Quiero mandar otro saludito Hasta Chicali Para Julián Y Alicia Y Eden Que siempre baila La cancioncita Al inicio Muchas gracias Mi gente Por el apoyo Quiero mandar otro saludito Para el compa Jerry Hasta Coahuila Muchas gracias por el apoyo Quiero mandar un saludito Para la familia Castro Parral Hasta Peñasco Quiero mandar un saludito Para Dylan De parte de su papá Adrián Y saludos Para su Hany Marisa Que la ama mucho Muchas gracias familia Por el apoyo Y ya por último Quiero mandar un saludito Para María del Carmen Mata Hasta Reynosa Tamaulipas Que siempre ve los videitos Con su esposo Muchas gracias Por el apoyo Mi gente La verdad Hoy siento que no salieron Muchas joyitas No tengo pues una pieza Favorita Ya que nomás fueron Esos tenecitos Jordan Pero pues tampoco No es como algo que wow Pero pues les quiero compartir Un poquito de las cosas Que compré También compro parecitos En Ebay Y la verdad Siempre le estoy buscando En todos lados En el Marketplace En Ebay En el Internet En todos lados Donde salga algo perrón Déjenme le enseño El primer parecito Que armamos Va a ser este parecito De el travieso De Travis Scott Simplecito La verdad Es un Air Force Triple White La verdad No tiene nada de especial Nomás por Estas letritas Pues ya vale su monedita Este lo compramos En 70 dolaritos Y casualmente Son del 12 Ya se la saben Para Miguelito Y también compramos Este Jorditan 4 Que es una chulada De parecito Este lo compramos En 120 dolaritos La verdad La luz no le da justicia Esto no se ve amarillo De verdad No sé por qué Se ve así Pero es una chulada Está enterito Tiene todas las estrellitas Lo compramos En 120 dolaritos Nuevo Se va como en 220 Y pues también Es del 12 Es para Miguelito Ahí nomás les quería Compartir un poquito De las cositas Que agarré ahí en Ebay Ya que esto no lo ven Porque pues no lo grabo Pero pues aquí va a quedar El videito de hoy Mi gente Muchas gracias por el apoyo Mañana vamos a andar Chachareando ya Allá en Tijuana Ya extraño andar allá En los Tianguis Pero aquí va a quedar Pero aquí va a quedar el videito De hoy Quiero agradecerles bien machín Por sus likes Sus comentarios Por todo el amor Que me brindan De corazón Y nos vemos En la próxima Cacería Unión Ya regreso el palomino Pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando mercados De taques no la miro Padrino Ya regreso el palomino Hay nomás pa' que compartan Y comenten Saludito y mucho amor Pa' toda mi gente